Si ustedes son amantes del terror no se pueden perder los Halloween Horror Nights aquí en Universal Studios Hollywood A partir de las 6 de la tarde el parque se transforma y junto con la oscuridad, la música, las luces, los efectos cinematográficos y sus personajes Se convierte en la pesadilla más real que te puedas imaginar Esta es la novedad de este año, The Weekend After Hours Nightmare Y bueno, vean la fila para entrar porque pues está inspirada en toda la música y en todo el concepto que utiliza este artista Así que vamos a descubrir de qué se trata Está padre la música Un total de 8 casas embrujadas llegaron este año a los Estudios Universales en Los Ángeles Inspiradas en las historias más aterradoras de la pantalla grande Les confieso que según yo soy valiente Pero ya adentro puede que me aviente algunos grititos Así que acompáñenme, esta va a ser la primera casa a la que entre Acabo de salir de una de ellas y la verdad es que no sé si alcanzan a ver pero sudas No sé si por el calor o por el miedo pero en verdad Producciones de Hollywood, ¿qué se pueden esperar en estas casas de espanto? Estamos en una casa de payasos Durante las Halloween Horror Nights algunas atracciones como Transformers, La Momia, Los Simpsons y Jurassic World Permanecen abiertas al igual que cafeterías, restaurantes y tiendas de souvenirs Alrededor del parque van a poder encontrar estas pantallas En donde precisamente vienen los horarios de las atracciones o de las casas embrujadas Para que ustedes estén al pendiente y decidan a cuál ir Lo divertido o lo que puede dar miedo un poco Es de que te salen personajes de donde sea y no precisamente de las casas embrujadas Halloween Horror Nights inició el 8 de septiembre y terminará hasta el 31 de octubre Aquí en Universal Studios Hollywood No te lo puedes perder Para siempre en la noticia, Ángel Maya